La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia fundamental, más de una vez, para salvar vidas. Para hablarnos al respecto estamos con el Dr. Rodrigo Sala Santander. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buen día, bien, bien. Un placer tenerte acá porque es un tema que nos interesa muchísimo y nunca tiene la difusión suficiente, ¿no? El RCP. Totalmente, generalmente la reanimación cada vez está más dirigida a la sociedad ya que se ha visto que el cambio realmente de que las personas salgan de esa situación está dado en la reanimación inicial y generalmente lo que deberían brindar esa reanimación es la población general que es la que menos está instalada con este tema. Generalmente esperan el servicio de emergencia y todo ese periodo de tiempo es periodo perdido para la persona. Fundamental esos minutos iniciales, ¿no? Exactamente. Antes de que nos muestres, porque nos ha traído el muñeco para enseñarnos la técnica, algunas preguntas puntuales, Rodrigo. ¿Cómo no? ¿A partir de qué edad se puede hacer el RCP? Desde el nacimiento hasta el último año de vida, o sea, en cualquier periodo de edad, la diferencia está en las causas que llevan al colapso. Generalmente en los niños la causa más común es respiratoria. Cuando uno llega a la situación de colapso cardíaco, generalmente llega tardíamente. Uno debería solventar primero la parte respiratoria para que no llegue a esa situación de paro cardíaco. Salvo que, gracias a Dios, con las técnicas actuales, uno sabe si los chicos tienen cardiopatía ya desde el momento de que están dentro de la panza de la mamá. Por suerte eso ha avanzado y mucho realmente, y uno realmente sabe cuando tienen esa patología. En cambio, en las personas mayores, pasados los 15 años en adelante, el 97% de las causas de colapso son cardíacas, son arritmias cardíacas, que hacen que o el corazón se pare súbitamente o el corazón se mueva de una forma que no es eficiente y no puede bombear la sangre al cerebro y a las otras estructuras que posee nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas, Rodrigo, que nosotros podríamos detectar en una persona para poder llegar a suponer que está necesitando una reanimación? Realmente la primera situación que uno, cuando se ve una situación de colapso, que uno puede verla o encontrarse una persona colapsada en el suelo, es llegar a esa persona, llamarla por un nombre, si sabe el nombre, bienvenido sea, si no lo sabe, señor, señor o señora, estimularlo, ver si reacciona o no reacciona, ver si respira o si no respira, y en ese periodo cuando uno llega a esa situación tiene que inmediatamente avisar al servicio de emergencia. Generalmente acá en el campo universitario hay un número que es el 8809, donde uno llama y se comunica directamente con el enfermero, que es un número directo de un teléfono celular, o en la ciudad que es el 107 uno llama y avisa al servicio de emergencia. Y acá hay un parate que es muy importante, que es cuando uno avisa por teléfono que nunca corte el teléfono, que espere que corte el servicio de emergencia, porque muchas veces uno corta, el servicio de emergencia se queda con muchas preguntas para hacerle a la persona, o actualmente lo que se busca es que el mismo telefonista en el que recibe la llamada y es una situación de colapso, le enseñe a la persona en ese momento a qué tiene que hacer hasta que llegue el servicio de emergencia. Esto se está usando mucho en los países del primer mundo, Estados Unidos, y ahí tenía una muy buena aceptación y muy buena respuesta. Y generalmente cuando uno llama al servicio de emergencia, el tercer punto es buscar el pulso cardíaco, que con el movimiento que se va a enseñar dónde se busca, para que todo el mundo lo sepa, que es bastante simple. Y en los adultos, no tanto en los niños, pero en los adultos, es muy común que la situación de colapso sea un dolor de pecho o paciente que tenga ciertos síntomas previos, que lo puede llevar a esa situación de caer bruscamente. Porque muchas veces hay otras situaciones como convulsiones, o un estado post-convulsional, o un mismo síncope, que te hace creer que la persona puede estar en esa situación y realmente no lo está, y no se da cuenta por estos pequeños detalles, de que respiren, que tengan pulso, y ver si reaccionan ante el mínimo estímulo. Rodrigo, antes que comiences a enseñarnos la técnica, ¿qué personas pueden llevar adelante estos primeros auxilios? Cualquier persona. Cualquier persona. Es más, los cursos actualmente, yo soy instructor de un curso internacional que se avala a médicos para reanimación, y generalmente los cursos dirigidos a la sociedad van desde niños hasta personas mayores, y cualquier persona puede brindar el RCP básico, reanimación básica, o soporte vital básico, para que cuando llegue el servicio de emergencia, continúe lo que está haciendo esa persona. Generalmente cuando uno habla de reanimación cardiopulmonar, habla de eslabones de una cadena. El primer eslabón es la reanimación básica, y avisar el servicio de emergencia, la resucitación de alta calidad, que son las compresiones torácicas, y después ya viene todo lo que es reanimación avanzada, donde interviene el servicio de emergencia, y sigue el soporte vital. Cada uno forma un eslabón de la cadena, nadie es toda la cadena completa, pero es muy importante que cada eslabón esté unido para que la reanimación sea lo más efectiva, más eficiente posible. ¿Querés enseñarnos? ¿Cómo no? ¿Cómo se hace? Bueno, generalmente como dijimos, el primer punto es ver que la escena sea segura, ver cuando uno va a resucitar una persona, asegurarse que el lugar sea seguro, a qué me refiero, si es un incendio, si hay agua, si hay electricidad, si hay pequeños, si hay un accidente, bueno, todas las medidas básicas de prevención. Segundo punto, nos acercamos ante la víctima, o la porción de situación de colapso, y lo estimulamos, señor, señor, o señora, señora. Hay que ponerlo horizontal. Horizontal, siempre en una superficie sólida, si hay una cama, por ejemplo, que puede suceder, siempre llevarlo al suelo. Conviene, claro. ¿Por qué? Porque cuando uno va a reanimar, cuando uno va a apoyar sus manos, y va a hacer presión sobre el tórax, tiene una superficie sólida, que soporte nuestro peso, y el de la persona. Generalmente, cuando uno va a reanimar, inmediatamente, por el colchón o los resultados, se hunde, y pierde la calidad de reanimación. Entonces, señor, señor, o señora, o nene, o la persona que esté en la situación de colapso. Después, miramos el pecho, y vemos si respira o no respira. Es un ratito. Si no respira esa persona, avisamos al servicio de emergencia, por lo que gracias a Dios están los teléfonos celulares, que es mucho más fácil, activamos el servicio de emergencia, y nos vamos a buscar el pulso. Generalmente, los hombres, lo más fácil es buscar la nuez de Adán, o la mujer también la tiene, pero es fácil de palpar, y dos centímetros, para el lado derecho, o para el lado izquierdo, está el pulso carotidio. Cuando uno está del lado de la persona, tiene que buscarlo del lado de la persona, de este lado. Ajá. Si tuviera el otro lado, sería del otro lado. Uno busca son 10 segundos. Es indistinto para cualquiera de los dos lados. Cualquiera de los dos es indistinto. Uno busca el pulso por 10 segundos. Parece que fuera muy poco el tiempo, pero en una situación grave de emergencia, es mucho el tiempo realmente. Y es suficiente. Es suficiente. En los niños, en los lactantes, los menores de un año, como el pulso acá arriba es muy difícil de buscar, se busca en la región inguinal, en la región inguinal se busca el pulso femoral, o se busca en la parte interna del brazo, que es el latido humeral, que también se siente de la misma manera, y son 10 segundos. Y el pulso, ¿está presente o no está presente? Si hay dudas, no está presente el pulso. Si no está presente el pulso, lo primero que vamos a buscar es la compresión torácica, que eso es lo que ha cambiado últimamente. Antes se ha abordado la vida aérea, actualmente se busca la compresión torácica. Con nuestras manos, entrelazamos los dedos y nos vamos al centro del tórax, o sea, el espacio en medio del esternón. Unimos nuestras rodillas a la altura de los hombros de la persona, nos alineamos y caemos con el talón de la mano. Puede ser con los dedos cerrados o abiertos, es indistinto, caemos en el centro del tórax y en el movimiento no hay que doblar los codos, es todo derecho a los codos, los hombros alineados y caemos con el peso de nuestro cuerpo arriba. Todo el peso del cuerpo, claro. Exacto, sobre la presión. No hay que doblar los codos, porque si uno hace esto, para reanimar, te cansás. Y generalmente las compresiones torácicas tienen que tener una velocidad de 100 a 120 latidos por minuto. O sea, vos tenés que comprimir el pecho de la persona entre 100 a 120 veces por minuto y si uno tiene un dispositivo de barrera para la vía aérea, ¿a qué me refiero con esto? Hay dispositivos que vienen que tienen una válvula que permite que uno le dé la ventilación a la persona, que no es ni una botella cortada ni es un trapo. Son dispositivos que vienen para eso. Específicamente. Exactamente, ¿por qué? Porque hay enfermedades infectocontagiosas por fluidos, HIV, hepatitis, que uno, nadie quiere obviamente contagiarse y no tiene por qué hacerlo. Si uno tiene un dispositivo de barrera aborda la vía aérea. Si uno no tiene un dispositivo de barrera y es de un familiar y tiene plena confianza y quiere darla, está en su libre albedrío de brindarlo. Si no, no tiene por qué hacerlo y solamente se encarga de comprimir el tórex por dos minutos. Si uno tiene este dispositivo de barrera la relación varía. Serían 30 compresiones, como dijimos recién, son 30 compresiones y después vamos a abordar la vía aérea. ¿Cómo se aborda la vía aérea? Se pone la mano sobre la cabeza de la persona y se hiper extiende la columna cervical. Si tiene estas manos, tapa la vía aérea, tapa la orificación de las áreas y brinda con el dispositivo de barrera la ventilación en la boca. ¿Cómo es esa ventilación? Es de un segundo. Es soplar un segundo y vuelve de vuelta la compresión torácica. Dos veces. Dos veces. Y la relación son 30 compresiones, dos ventilaciones, cinco veces. Tendrías que tardar dos minutos. Si es un niño lactante menor de un año, la relación no es, la compresión no se hace con las dos manos, se hace únicamente con dos dedos, con dos dedos en el centro del tórax o lo podés agarrar, como son tan pequeños, lo podés agarrar con los pulgares y dar la compresión con los pulgares. Cuando el niño tiene entre un año a 15 años y es, tiene la constitución de un niño, actualmente los chicos vienen bastante grandes, pero lo tendrías es hacer lo mismo pero con una sola mano, solamente una mano sobre el centro del esternón, no con las dos manos por el riesgo de lastimar y fracturarle todo lo que es el esternón y las costillas. Son tan chiquitos que uno no se da cuenta de la fuerza que ejerce sobre el cuerpo de la persona. Más aún en ese momento, ¿no? Que por ahí hay mucha desesperación. Exactamente, que la misma desesperación debe ser. Exactamente. Y, lo que sí, cuando uno habla de compresiones tienen que ser compresiones de alta calidad, le decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener esa frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, que tiene que tener una profundidad que es que me tiene desde 5 centímetros y no más de 6. Uno me dirá, ¿cómo medí 6 centímetros? Es imposible. ¿Cómo haces? Es que el tórax, cuando vos lo comprimas, retroceda y vos cuando lo sueltes vuelvas a su posición. Que es permitir que se respenda nuevamente. Uno comprime y permite que se respenda. Comprime y permite que se respenda. A este, bueno, este sería el movimiento. Y, tienen que ser ininterrumpidas. Vos no podés frenar las compresiones, no podés frenar por nada. Vos, por dos minutos, te hay que dar esa cadencia de reanimación. Cuando se cumplen los dos minutos, lo que uno debe hacer es volver de vuelta al primer paso. Señor, 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 señora, tiene pulso, no tiene pulso, vuelvo de vuelta. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace uno mientras comprime el pecho de la persona? Prepara el corazón. Las manos nuestras son el corazón de esa persona y hace que la sangre salga para todos los tejidos para que se siguen irregando. Para cuando llegue el servicio de emergencia haga el próximo paso que es la desfibrilación. Actualmente, acá en el campo, acá en la universidad hay, en centro donde se hay y los diferentes dispensarios hay desfibriladores externos automáticos. Estos desfibriladores externos automáticos que están presentes se han hecho en Estados Unidos basados en chicos de 5 años. O sea, ¿qué significa eso? Que cualquier persona lo puede utilizar. Es un dispositivo que se abre. Lo primero que te dice es coloque los parches en el tórax del paciente hay dos parches que vos los sacás y te dicen dónde van colocados cada uno. Tiene un dibujito, vos los colocás y vos seguís comprimiendo el pecho. Inmediatamente te dice analizando el ritmo deje de comprimir el pecho. O te quedás quieto y te dice ¿se autoriza hacer una descarga? No se autoriza hacer una descarga. Si te autoriza se te prende un botón rojo. Te alejas como hace una descarga de energía tocas el botón y esa descarga se produce. ¿Pero qué hace esa descarga? Esa descarga no es que va a hacer que el corazón vuelva a latir. Frena el corazón. Lo para. Para que cuando vuelva a reactivarse trate de salir al ritmo normal, habitual. Inmediatamente cuando vos das esa descarga el mismo aparato te dice comprime el pecho del paciente y te empieza a hacer un sonido que es la velocidad que vos tenés que hacerlo. Te va marcando todo. Te va marcando todo los pasos. Es como una guía y como te dije te he hecho para chicos de 5 años como para que cualquier persona pueda realmente utilizarlo. Por eso cada vez la reanimación está más dirigida a la sociedad. no tanto al personal de salud. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia y se han hecho múltiples estudios en estos países donde se ha visto que solamente el 7% de la población sabe reanimar. fundamental entonces poder tener estos espacios para darle difusión para que más gente esté conociendo de qué se trata esto y lo fundamental de estos primeros minutos luego del suceso para poder salvar una vida. Exactamente. Realmente. Exactamente. Porque generalmente pasado el tiempo y está demostrado es que cuando uno no comprime y el paciente no le das reanimación a esa persona el primer órgano el que más rápido se lesiona es el cerebro. Claro. Es el que más rápido se lesiona en 8 minutos una persona sin reanimación directamente se ha muerto todo su cerebro y vos generalmente cuando buscas reanimar a una persona y sacarle de la situación del paro vos buscas que esa persona después se vuelva a reubicar la sociedad y generalmente cuando vos lo sacas y vos no lográs esa situación no solamente que es terrible para la persona y para su familia sino que el costo en salud es exageradamente elevado para que esa persona después pueda pierde su total dependencia perdón pierde su total independencia y se transforma en una persona totalmente dependiente con toda la cara que es para la familia y para el resto de la sociedad Gracias Rodrigo por todo esto muy amable seguramente van a volver a invitarte muchísimas gracias nos vamos un apetito